Buenos días, queridos maestros, maestras, estimado Álvaro, Jorge, compañeros subsecretarios, bienvenidos todos y todas. Los maestros ocupan un papel fundamental para la mejora de la calidad de la enseñanza. Es por ello que las políticas públicas orientadas a su desarrollo profesional deben tener en cuenta las condiciones y el contexto en el que se desempeña su trabajo. Desde ese enfoque integral, la gran mayoría de las iniciativas deben plantearse para la mejora de la educación, sin perder de vista su implicación para el fortalecimiento de nuestros queridos y queridas docentes. El Ministerio de Educación trabaja diariamente por reducir la constante carga administrativa que tienen cada uno de ustedes, nuestros queridos maestros. Al reducir esta carga administrativa, sin duda, ustedes podrán tener los espacios adecuados para la capacitación. Esta capacitación, que como bien lo dijo Wilmer, como bien lo dijo nuestra querida maestra de ceremonias, tiene que estar acorde a sus necesidades, acorde al contexto nacional, acorde a esa educación de calidad que queremos todas y todas. La Estrategia Nacional de Capacitación, Formación y Desarrollo Profesional Docente se desarrolla en 32 meses de trabajo, buscando identificar los principales problemas de carácter pedagógico que tienen los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en las distintas asignaturas y niveles educativos, con el fin de desarrollar las competencias pedagógicas necesarias que permitan la mejora del aprendizaje de nuestros estudiantes y aumentar la calidad de la educación. Un dato muy importante, en la prueba Ser Maestro del año 2016, el 76.2% de los docentes devaluados tuvieron un puntaje inferior a los 700 puntos. ¿Qué quiere decir con esto? Que se requiere impulsar programas de desarrollo, de capacitación, de formación docente y acompañamiento pedagógico, a fin de fortalecer, queridos maestros y maestras, sus capacidades y sus destrezas. Hoy no solo nos acompañan docentes, están aquí asesores y mentores educativos, decanos de más de 36 facultades de diferentes universidades a nivel nacional, representantes de ONGs y organismos internacionales que trabajan en el ámbito de la educación, a quienes quiero agradecer su presencia, porque con ellos llevaremos adelante y plasmaremos el trabajo que la jornada del día de hoy nos implica. En varios países de América Latina se vienen haciendo muchos esfuerzos para mejorar la calidad de los docentes en nuestras unidades educativas. Ingentes cantidades de recursos económicos y humanos se han puesto para ello, con el fin de promover una enseñanza de mayor calidad. Sin embargo, hasta ahora no se conoce un impacto real de aquello, porque no en todos los casos, compañeros, ha sido el trabajo de la mano con los docentes, con nuestros maestros y maestras que conocen de verdad desde el territorio, desde sus unidades educativas, desde sus aulas, la verdadera necesidad de capacitación. A lo largo de su carrera, los docentes ponen en juego la combinación de saberes y prácticas que han sido conceptualizados como el saber pedagógico. Esta noción parte de reconocer a los docentes que tienen un saber que es abierto, en proceso de constante reconfiguración, sensible a las condiciones de las enseñanzas del aprendizaje. La información que levantaremos el día de hoy para la elaboración de la Estrategia Nacional de Formación, Capacitación y Desarrollo Profesional Docente, será un proceso que incluye diferentes oportunidades y experiencias para promover el crecimiento y el desarrollo del maestro. Experiencias más eficientes que permitan que los docentes relacionen nuevos conocimientos con los previos, pero para que esto sea posible se requiere un adecuado seguimiento, indispensable para que este cambio se produzca. Queridos maestros, maestras, queridos compañeros del Ministerio de Educación, les deseo el mayor de los éxitos en esta jornada. Me llena el corazón de alegría ver que tenemos un auditorio completamente lleno. Eso quiere decir que tenemos la voluntad de hacer cambios, de transformar la educación de nuestro país y está en sus manos, porque somos un ministerio que trabaja de la mano con cada uno de ustedes. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.